Hola, soy Ana Valls, estilista y cofundadora de StalMadrid.com y hoy os voy a contar en qué consiste exactamente la figura de un personal shopper. Un personal shopper es un profesional que lo que hace es que se dedica a comprar para los clientes o con los clientes. En el caso de que el cliente tenga tiempo de hacer una ruta de tiendas con el personal shopper pues lo hace en su compañía y el personal shopper le asesora y le da consejos de la ropa que mejor le queda dependiendo de su morfología, los colores que mejor le sienten y su estilo de vida y en el caso de que el cliente no pueda acudir con el personal shopper pues el personal shopper compra por él. Y es verdad que hoy en día hay muchos personal shopper, hay personal shopper inmobiliarios, de belleza y de moda pero nosotros en StalMadrid nos centramos únicamente en el sector de la moda y de la milleta. Hoy en día los servicios de un personal shopper son mucho más extensos que cuando nació la profesión hace unos años. Por ejemplo, un personal shopper puede desde comprar un regalo para alguien que el cliente solicite o ayudarle a hacer la maleta para un viaje, ayudarle a organizar su armario de acorde a las tendencias y a las necesidades que el cliente requiera, acompañarle a una ruta de tiendas o organizarle un día de belleza y de cuidados personales. Hoy en día la figura del personal shopper no es tan elitista como era antes y sí que se adecua a las necesidades del cliente pudiendo ir por tiendas más low cost dependiendo del presupuesto que el cliente maneje en cuestión. Pero los servicios son exactamente los mismos que para un cliente de alta gama. Nosotros como personal shopper lo que hacemos sobre todo al principio es que asesoramos al cliente y le damos unas pautas para que luego a largo plazo él sepa qué comprar, cómo comprarlo, lo que le sienta bien y sepa cómo optimizar su tiempo y su dinero. O sea que realmente un personal shopper es una inversión a largo plazo.